Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Buenas tardes gente, es un honor estar con ustedes. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alegrino! ¡Segunda! ¡Olor de guitarra rada! ¡Soy una niña canora! ¡Para alumbrar la palabra en la limbre de la copla! ¡Olor de paleta anciana, de pintores de la vida! ¡De leyendas y nostalgia y de llantos escondidas! ¡Color de rancho tapera, de rastros que no regresan! ¡Como el río va buscando el cantor de la sirena! ¡Tiene color y armonía de los dos campesinos! ¡Color de madre rezando por el hijo peregrino! ¡Muchas gracias! Bueno, a ver, a calentar el cuerpo. A ver. A ver un poco, un poco sachero. ¿Qué les parece? A ver, a ver cómo están. Gracias. 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 Alegría. Gracias. 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 Muchas gracias. En nombre de mis compañeros, de técnicos, asistentes, el bueno Banegas arreglador director, productor de este trabajo el Hanna Banegas en guitarras Franco Giobos en batería a ver en un monte vecino cantó un cardenal pero tu sol quería volverlo a encontrar en un lugar del tiempo la vida se unió junto con la inocencia en que nace el amor los cuerpos no son canes que regala Dios no son canes no son canes y el reino de la vida La bendita tierra de pan, esta guerra eterna es furia que va, baila por las naciones donde hay libertad. Vivo con el besito, cantó un cardenal, y un melodía de fecha lo quiso callar, pero solo quería volverlo a encontrar. En las calles florece una juventud, que no tiene futuro, conterra tu amor, y rebelión que canta lo que me faltó. Un besito, un beso y una condición, el ámpago que en la noche a mi niño asustó, ponme de la guía, quiero tu perdón. Línea de bailarines de brazos del sol, se mueven como las ranas. Línea de bailarines de brazos del sol, que no tiene futuro, conterra tu amor, y rebelión que canta lo que me faltó. Línea de bailarines de brazos del sol, que no tiene futuro, conterra tu amor, y rebelión que canta lo que me faltó. Línea de bailarines de brazos del sol, que no tiene futuro, conterra tu amor, y rebelión que canta lo que me faltó. A cantar. Cuenta la gente, calla el pago, lo sucedido entre los hermanos. Cuenta la gente, calla el pago, lo sucedido entre los hermanos. Cuenta la gente, calla el pago, lo sucedido entre los hermanos, y rebelión que canta lo que me faltó. Cuando él volvía en la jornada, agua y comida jamás se encontraban. Cansado de soportarla La llevo al norte para castigarla Con triste grito busca a su hermano La cui se llama y vive pelando Sobre de un árbol ella esperaba Mientras el mozo de allí se alejaba A su reclamo lo llevo el viento Es su garganta que cumple el adentro Esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no vengan a amarse Con triste grito busca a su hermano La cui se llama y vive pelando 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 La cui se llama y vive pelando